Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre y mal Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi mal Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás Quizás la vida nos separe Cada día más Quizás la vida nos separe Quizás la vida Gracias por ver el video.